hammer le gusta perrear con dos vellaco a la vez áganos hay jaque en el anjo Cuando me chaco a la vez Cuando me chaco a la vez Acéptala, dale yo yo queso le guita Acéptala, dale yo yo queso le guita Acéptala, dale yo yo queso le guita Ay, 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 ay Cuando suena el Kandy perreo Kandy, Kandy, Kandy perreo Kandy Perreo Me gusta perrear con dos bellajos a la vez Yo quítalo, 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 yo quítalo. Candy perreo, candy perreo, candy perreo Candy perreo, candy perreo, candy perreo Lo que se vuelve cuando suena es candy perreo Lo que se vuelve cuando suena es candy perreo Lo que se vuelve cuando suena es candy perreo Candi perreo Cuando suena el 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 candi perreo Candi, candi, candi perreo Candi, candi, candi perreo Candi, candi, candi perreo Candi, candi, candi perreo Más lentito, más lentito